En la semana de RCR, Rep de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Vento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Vento. Un analista político, economista, que nos acompaña justamente en la secuencia 11. Buen día, César. ¿Cómo te va? Buenos días, José. Qué gusto. Espero que estés bien, que todos estén bien ahí en el equipo. ¿Cómo estás mirando la presente semana? ¿Cuál es el tema más saltante que puedes destacar? Bueno, hay varios temas. El Congreso de la República es la vedette de la semana, a través de prácticamente dos semanas que están sacando una serie de normas que generan controversias, puntos a favor, puntos en contra. Y lo otro es, dentro de todo ello, la aprobación del viaje de la presidenta Dina Baluarte a China. Creo yo, sospecho que es en relación básicamente a la PET que se va a realizar en el Perú este año, a fines de año, y que hay actividades importantes que realizar entre los chinos y los peruanos centradas en el puerto Chancay. Me parece que por ahí va el asunto y algunas relaciones, algunos convenios que puedan firmarse en ese evento importante. Así que hay que estar alerta sobre lo que compromete la presidenta de la República respecto de los intereses nacionales. Ahora, la PET que es una ventana de oportunidades para el país, naturalmente, pero da la impresión que el gobierno no está precisamente poniéndole el énfasis del caso por las mismas circunstancias que vive la gestión de Dina Baluarte. Entonces, este viaje, de otra manera, obedecería a darle ese interés y sobre todo esa relevancia que se requiere. Pero en el plano interno, contrastamos con un hecho real. La falta de manejo, la falta de gestión y la falta de acercamiento que tiene la presidenta. O sea, ¿cómo poder, de una u otra manera, amalgamar ese sistema, siendo un evento de esta magnitud como es la APEC? A ver, yo creo que la parte de los consejeros cercanos a Dina Baluarte le han recomendado que no entre a cosas domésticas, que las cosas domésticas le hacen mucho daño, que aquí la prensa ya le tiene algunas cosas que increpar, ¿no? Sobre su actuación, sobre su ética en la gestión, básicamente la ausencia de dos semanas, los Rolex, ese acercamiento con algunos gobernadores regionales. En realidad, los consejos que ha recibido dentro de la casa te van a sacar la mugre. Así que mejor eleva tu prestigio asistiendo a eventos bilaterales y también preparándote para participar de la PET, de tal manera que tu imagen en el exterior sea relevante. O sea, están canjeando la imagen interna por la imagen externa. Lo que están buscando es que a través de estos encuentros importantes, por cierto, la imagen de la presidenta logre alcanzar niveles de importancia a nivel internacional más significativo y con eso tratar de opacar los problemas que le vienen increpando y de la que ella es principalmente la causante en la parte interna. Creo que es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que podría darle resultados de imagen, pero al final lo que nosotros los peruanos necesitamos es resultados en el interior del país, básicamente con transparencia en su gestión. El gobierno tiene ese espacio como para poder manejar, ¿no? Un tema de tanta magnitud como es la APEC sin descuidar el ámbito interno, porque pesa mucho también la gestión en el ámbito interno. La presidenta no logra, la verdad. Cada vez es mucho más preocupante. Ayer en la ceremonia por el 7 de junio ha llamado a la unidad, pero hoy algunos medios de comunicación se preguntan si solamente ese llamado a la unidad es un efecto mediático cuando no tiene la fortaleza ni no tiene la organicidad como para poder hacerlo en las actuales circunstancias. Lo ideal sería que se cumpla por el bien del país. No sabemos que eso es una cuestión bastante compleja. Lo que hace Dina... Estábamos hablando de sus estrategias. Ella da un discurso y evade la participación de la prensa con preguntas y respuestas. Eso de ahí es un juego. Salgo al discurso, hablo, incentivo, trato de motivar la unidad de la gente, pero no respondo, ¿no? No respondo. No entro a una conferencia de prensa donde la prensa se pregunta si ella responde. Entonces, es una estrategia para no ser increpada por las cosas que ella debe rendir. Y son discursos, y los discursos por lo general son emocionales, ¿no? Entonces, trata de ganar, trata de... Yo creo que lo que quiere es conseguir un récord de discursos para que se muestre como una figura que la tiene clara. Pero cuando se somete a las interrogaciones, a las cuestiones de la prensa, que la canaliza como un sentir de la población, allí ella no entra en ese juego porque va a salir mal parada. Yo sí creo lo que tú dices en el sentido de que muy importante es que ella tenga una buena imagen y confiabilidad al interno, pero no lo consigue por sus propios errores internos. Entonces, acude a la parte externa, acude a estos eventos que les van a... que va a servir como una especie de salvavidas. Básicamente es el consejo, es un consejo elemental por parte de los asesores que le están diciendo a Dina Boluarte, oye, véndete afuera porque adentro, si tú te sometes al cuestionamiento de la gente, vas a salir mal parada. Necesitamos una presidenta con liderazgo, no necesitamos una presidenta que dé discursos, necesitamos acción. El discurso puede ser muy bonito, muy interesante, muy motivador, pero discurso sin acción no cuenta, no cuenta y ella tiene que entender que la población necesita respuestas, respuestas claras sobre su actuación y sobre su propuesta de gobierno. El otro tema, el tema del Congreso que mencionabas, el Congreso nuevamente ha vuelto a tocar el tema del sistema previsional de pensiones. ¿Cómo analizas este tema tú? He tomado algunas notitas porque todavía no es ley, ¿no? Así es. Todavía no es ley. Pero todo apunta a que el Congreso, con la forma de manejar las cosas con el Ejecutivo, va a salir airoso. Principalmente Fuerza Popular, que es la que impulsa este proyecto de ley, ¿no? Uno, que en segunda votación han tenido 38 votos. Con 38 votos, el Congreso ha dado luz verde y pasaría al Ejecutivo en su prerrogativa para analizar, evaluar si es necesario observar o si no suscribirla. Y básicamente lo que ven de este proyecto es mayor competencia, o sea, que intervengan más actores en el sistema privado de pensiones, que exista una pensión mínima, que puede sonar una bonita idea, la cuestión es ver cuán factible es esto, y que se otorgue comisiones por resultados. Las dos últimas, pensión mínima, es un tema que entra a la ley, y comisiones por resultados, yo no sé por qué lo he incluido, porque eso al final le correspondería desarrollar como como parte de un reglamento a la superintendencia de bancas y seguros. Ok, lo quieren sacar como ley y lo lanzan así. Hay otro aspecto que contempla la ley que no estaba en el sistema anterior o el actual, digamos, que es que los trabajadores de cuarta y de quinta van a aportar, ¿no? al momento de que emitan su recibo por honorario, por ejemplo, los de cuarta, van a ir aportando el dos y de allí cada dos años sucesivamente hasta el cinco por ciento de lo que facturen o de las boletas que emitan. Entonces, eso de allí habría que ver cómo lo van a operativizar, porque recordemos que después de la ley viene la reglamentación. y eso de allí en realidad es todo, todo lo que esta ley está proponiendo que, como decíamos en algún momento, José, el problema del sistema privado de pensiones, ahora que se va a llamar sistema previsional peruano, con las mismas siglas, SPP, se ha debido de trabajar de manera sucesiva desde que se implementó para buscar las mejoras. Todas estas cosas que están proponiendo acá se han debido de dar sucesivamente para que el sistema privado de pensiones se perfeccione. Ahora están incorporando otros elementos, inclusive ponen énfasis en este, esta pensión por consumo, ¿no? Esta pensión por consumo como una cuestión de que la gente que inclusive no trabaja que por el simple hecho de consumir pueda tener un fondo complementario a lo que se viene proponiendo, complementario a lo que se viene proponiendo. Entonces, habría que preguntarse de dónde va a salir solamente en este ángulo ese 1%, ese 1% de pensión por consumo va a salir de un impuesto adicional al producto de un cargo adicional, va a salir del IGB que el Estado recauda y si va a salir del IGB del Efterro de lo que el Estado recauda, ese hueco en la recaudación tributaria que va a ir destinado ya no a tesoro por el IGB sino va a ir destinado a una cuenta bancaria de dónde va a salir, cómo se va a tapar ese hueco presupuestario. Entonces, son cosas que se tienen que responder y no se ha hecho, creo yo, en el Congreso de la República no se ha debatido este punto, sencillamente una cuestión de imposición de mayoría de votos, no se ha discutido lo necesario y creo que por ahí podría haber fallas que pondrían en peligro este intento denominado sistema peruano de pensiones, sistema previsional peruano, SPP. Y siguiendo con el Congreso también, el Congreso ha planteado la eliminación de los movimientos regionales. Así es. Ese es el otro tema que también generó ya una polémica abierta. en realidad hay vergüenzas ajenas que uno se nota con claridad como los que están integrando las agrupaciones políticas que hoy constituyen el Congreso de la República quieren monopolizar, quieren monopolizar la vida política a nivel de regiones y de provincias. ¿No? Y les dicen a las iniciativas políticas regionales que por cierto nuestro país es ampliamente diverso, ¿no? Culturalmente hablando, geopolíticamente hablando, ¿cómo? Les quiere decir ¿sabes qué? Ustedes tienen que centrarse en una agrupación política nacional, un partido político y de allí empiezan a elegir a sus candidatos. Es una descarada muestra de ejercer monopolio político en el país y lo está haciendo bajo el supuesto, José, bajo el supuesto de que tenemos partidos políticos y todos los ciudadanos saben que no hay partidos políticos en el país. No me puede decir que Alianza para el Progreso es un partido político y otras agrupaciones. No me puede decir que Fuerza Popular podría decirse que es un partido político como debería ser. Son agrupaciones que se han formado con cierto liderazgo, ¿no? Y que han impuesto reglas de actuar políticamente sin que la lógica de un partido político sin que participen los que integran la agrupación política que son prácticamente los afiliados. O sea, tenemos en el país una estructura política, tenemos organizaciones políticas, partidos políticos que podrían garantizar que se pueda extender a lo largo y ancho del país como en el caso de los Estados Unidos con los demócratas y los republicanos por ejemplo. ¿Podríamos garantizar que en el Perú se va a suceder eso? Tenemos cerca de 40 intenciones de grupos para denominarse partidos políticos. Yo creo que allí hay un error y creo que al contrario debería fortalecerse las iniciativas subnacionales para que a través de estas se refuerce la construcción de organizaciones políticas a nivel nacional. O sea, no al revés, no de arriba hacia abajo sino de abajo de las iniciativas políticas locales hacia arriba que constituyan un ente político o varios entes políticos, organizaciones políticas a nivel nacional. Se está haciendo lo contrario y lo están haciendo de manera descarada en el Congreso de la República. Imponiendo la dictadura del voto y la conveniencia y contubernios no solamente con las agrupaciones políticas que están en el Congreso en este momento, también hay agrupaciones políticas entre comillas que no participan de este Congreso por diferentes razones pero que les conviene manejar desde Lima o desde una organización nacional toda la estructura de sus intenciones políticas a nivel de los gobiernos subnacionales. Es un descaro, espero que reflexionen, no creo que reflexionen, pero en todo caso tenemos que los ciudadanos construir una resiliencia de tal manera que podamos en esta situación impulsar una construcción partidaria, alguna iniciativa que nazca desde lo subnacional hacia lo nacional. Ahora, están alistando una movilización para el 28 de julio, yo no sé qué tanto éxito tendrá esto pero de por sí es una clarinada de alerta. Puede ser incomodidad, lo que pasa es que las movilizaciones han dejado de tener repercusión en el país y son muy fácilmente de, puede haber grupos que tengan una buena intención y en todo su derecho pero eso se va a distorsionar, se meten infiltrados, cambian el mensaje, confunden a la gente y al final fracasan. Yo creo que el éxito de una, de la construcción de una vida política debe empezar, vuelvo a repetir, por lo subnacional. Debe haber en un distrito un liderazgo que se sume a otros distritos que hacen una región y a otras regiones que hacen y así sumar, sumar iniciativas y construir desde abajo hacia arriba una organización política. No al revés, no al revés como lo vienen haciendo, inclusive se están reformando, se están rehabilitando viejas estructuras políticas de antaño que ahora quieren tomar protagonismo y sobre la base de ser históricamente una organización política, trascender de lo nacional hacia lo subnacional de una manera prácticamente vertical, impositiva y dictatorial. Yo creo que las organizaciones políticas deben su fundamento a la participación de los ciudadanos, digamos, a la democracia. Muy bien, mi estimado César, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo de cerca cómo se desarrollan todos estos hechos y de tal forma el accionar del Congreso y de la propia Presidenta de la República que no dejan de ser preocupantes ciertamente, muy preocupante el accionar de ambos poderes del Estado, una inestabilidad permanente en el país y como tú bien lo notabas al inicio, estamos descuidando quizá un frente que puede resultar vital para la imagen del país en lo económico y en lo social como es la APEC, pero parece ser que el gobierno está mucho más empeñado, mucho más preocupado por el tema interno, por solucionar los problemas personales de la Presidenta de la República, tanto así que la Presidenta hace más de 60 días que no declara la prensa, un hecho más que inusual, un hecho preocupante. No sé si tengas algo que agrega César. Sí, mira, todavía no se está notando, yo escucho, he escuchado la intervención de funcionarios del BCR, de una institución de apoyo, haciendo comentarios sobre las perspectivas económicas del país en el marco del aniversario del diario del diario del comercio y a mí me preocupa esa ligereza, si se quiere, ese optimismo de que las cosas económicas van a mejorar sin reparar en que para que eso suceda tienen que haber cambios en la política económica, en la política para que se reactive la economía y ya anuncian condiciones económicas favorables cuando todos sabemos que los indicadores del año pasado han sido catastróficos en cuanto a pobreza, pobreza extrema, 2 millones de peruanos que no les alcanza para comer, 10 millones de peruanos que no les alcanza para una canasta básica y estamos hablando de que vamos a crecer en una economía informal al más del 70%, no están siendo objetivos creo yo en los análisis que están haciendo, todo lo ven en modelos y en números. Muy bien, conversamos con César Sanmora Vento en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Sanmora Vento